No te pierdas hoy, el próximo episodio de Hekimoglu. Obviamente robaste el tema de mi artículo. A ver, sigue mi dedo. Su cerebro está perdiendo el control de sus músculos. El niño que llegó no era paciente de la doctora Ipek. Está bien si tomamos el caso sin preguntarle antes. Está emocionado por primera vez, un poco nervioso también. Habló con el niño y eso nunca lo hace. Un nuevo episodio de Hekimoglu. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!